¡Atención mis piratas! ¡Vamos a zarpar! ¿Con qué rumbo mi capitán? ¡Hacia los llanos! ¡Rumbo al carnaval! Otro año ha pasado, ya estamos todos aquí El carnaval ha llegado, y yo te lo canto así Vamos, busca tus disfraces, polvos, tanco y antipas Y olvídate de todo, que llegó el carnaval Todos mis piratas, vengan a bailar Los ritmos sabrosos, que van a sonar Levemos las anclas, y cojan el ron Celebremos juntos, este vacilón Todos mis piratas, vengan a bailar Los ritmos sabrosos, que van a sonar Y si en las banderas tocan el timbo Péguense a mi ritmo, que les traigo yo Arriba las manos, vamos a bailar Ya estamos aquí, vamos a gozar Arriba sus polvos, quiero verlos ya Porque aquí en los llanos, llegó el carnaval Arriba sus polvos, que van a bailar Todos mis piratas, vengan a bailar Los ritmos sabrosos, que van a sonar Levemos las anclas, y cojan el ron Celebremos juntos, este vacilón Todos mis piratas, vengan a bailar Los ritmos sabrosos, que van a sonar Y si en las banderas tocan el timbo Péguense a mi ritmo, que les traigo yo Arriba las manos, vamos a bailar Ya estamos aquí, vamos a gozar Arriba sus polvos, quiero verlos ya Porque aquí en los llanos, llegó el carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!